buenas a todos aquí estamos que hemos venido a entrenar a la playa así para ponerse un poco al día de lo que hice ayer y lo que llevo hoy pues ayer al final salir por la mañana 750 positivos en una hora 20 y luego por la tarde no pude ir con los compañeros pero salir pues 50 minutos para hacer 5 kilómetros con 500 positivos y luego ya en el día de hoy pues por la mañana hemos bueno al mediodía hemos hecho una hora de bicicleta de carretera y ahora por la tarde pues hemos venido a entrenar a la playa que hemos hecho 20 minutos de calentamiento así por el paseo suaves a 4 40 y luego hemos hecho ya en la playa descalzos pues 20 minutos de técnica de carrera con ejercicios variados pues de puntillas de talones skipping talón al glúteo pata coja saltos etcétera seguido también de 10% recuperando un minuto por la arena también descalzos al final este entrenamiento de la playa viene súper bien para fortalecer pero a mí lo que más me gusta más que para fortalecer en sí ya que luego todo el trabajo de fuerza lo suelo hacer más en el gimnasio por lo que más me gusta es por el tema de fortalecimiento de tobillos y por percepción ya que es un tema que no sólo trabajar de manera específica pero aquí en la en la playa y en la arena pues me viene súper bien correr descalzo y hacer todos estos ejercicios descalzos pues para todo el tema de los tibiales el peroneo fortalecer la rodilla aductor aductor en un principio pues toda la musculatura que va relacionada con con muy con el trail ya que al final unos estabillos fuertes pues al final tienes más reacción más más fuerza más potencia más agilidad etcétera así que os lo recomiendo que ahora que hace verano si tenéis la posibilidad pues hagáis algún entrenamiento pues por la regla de la playa tampoco hace falta que sean entrenamientos muy exigentes o muy largos y si hacéis por ejemplo tipos series os recomiendo que si son van a ser muchas series las hagáis con zapatillas ya que si al principio te metes un rodaje de 40 a 50 minutos o muchas series de por ejemplo 5 por 1000 por arena si lo haces descalzo al final la arena te hace un poco el efecto lija y te acaba como que haciendo ampollas rozaduras o heridas así que aunque vayáis por ejemplo por por la playa y todo si vais a hacer un rodaje suave o algo suave sí que puedes ir descalzo por por la arena pero si es un entrenamiento un poquito más exigente o más rápido yo recomiendo que salga con zapatillas de todas maneras ahora todos los jueves en un principio vamos a ir viendo a la playa hacer diferentes tipos de entrenamiento yo os iré contando un poco en los diferentes vídeos de los jueves para qué sirve cada entrenamiento que fortaleceis que trabajáis y qué diferencias puede haber con un entrenamiento más de asfalto así que nada un saludo y hasta el próximo vídeo